¡Gracias! De Flaxo, sede académica argentina, a presentar su trabajo sobre la evaluación de descriptores temáticos para adecuarlos a la concepción de un lenguaje inclusivo y no discriminatorio. La política en Flaxo, Argentina. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, vamos a presentar entonces el trabajo Evaluación de Descriptores Temáticos para adecuarlos a la concepción de un lenguaje inclusivo y no discriminatorio. Bueno, es la experiencia de trabajo de una biblioteca de investigación especializada en el área de las ciencias sociales y las humanidades. La comunidad usuaria se enmarca dentro del ámbito de la enseñanza de posgrado y de investigación, con lo cual... Ah, voy para atrás, perdón. Con lo cual, la indización temática... No importa, podemos ir ahí. La indización temática pretende ser exhaustiva y específica por el público usuario al que se atiende. Y ante la falta de actualizaciones de tesabros del área, ausencias de términos locales y regionalismos, se fueron agregando a lo largo de los años diversas palabras claves del lenguaje natural, pero sin mucho control. Con lo cual, en el año 2009, se inició un proceso de control de esta terminología, porque con el paso de los años habían ido creciendo los casos de sinonimia, términos homógrafos, casos de plurales y singulares. Por eso, después de este trabajo de análisis, evaluación y depuración de términos, se implementó la herramienta Tema 3 para la gestión de vocabularios. Ya, bueno, ahí pasé la... Bueno, la herramienta Tema 3 está compuesta entonces para la consulta interna, para la indización temática, de palabras claves aprobadas y distintos descriptores que ya utilizábamos, provenientes de diversos tesauros. El de la OCDE, el de la UNESCO y, para términos jurídicos, el de SAIJ. En continuación con esta línea de trabajo, continuamos con un análisis crítico de aspectos naturalizados del lenguaje que utilizamos y que evidencian marcas discriminatorias. Porque expresan violencia simbólica o invisibilizan relaciones de desigualdad. Este proceso de evaluación crítica que iniciamos busca desnaturalizar el lenguaje que usamos en lo cotidiano y descontextualizar y recontextualizar la semántica de enunciados discursivos que reflejan marcas discriminatorias. Y es un proceso que en la actualidad se está dando en diversos ámbitos académicos y educativos. Con lo cual, siendo una biblioteca especializada en temas sociales y de humanidades, nosotros no podíamos quedarnos atrás en esto. Con lo cual iniciamos este proceso también de evaluación para modificar descriptores. Entonces, a continuación, se delinean algunos aportes teóricos para argumentar estos cambios en la conformación de términos temáticos utilizados. Vamos a usar la palabra términos temáticos para incluir tanto a palabras claves como a descriptores provenientes de tesauros. En primer lugar, podemos hacer mención a la dimensión discursiva del lenguaje. En este sentido, María Lucía Pupo indica que, mientras la lengua es una abstracción a partir de un léxico y un número de reglas, el discurso es una manifestación concreta de la lengua que se produce en un contexto particular y en el cual intervienen no solo elementos lingüísticos, sino también las circunstancias de producción. Los interlocutores, el tiempo, el espacio y las relaciones existentes entre estos elementos extralingüísticos. Por otro lado, la lingüística crítica afirma que el lenguaje es una práctica social más de entre las muchas prácticas sociales de representación y significación que se da en un contexto societal, con lo cual el lenguaje es estrictamente también ideológico. Por otro lado, María Campagnoli indica que el lenguaje cumple funciones normativas, regulativas y prescriptivas en la construcción de subjetividades y conductas aceptables y valoraciones. Por otro lado, el funcionamiento, esta misma autora explica que el funcionamiento de denunciados discursivos depende también de rituales y ceremoniales, esto es de la repetición en el tiempo. Y que en esta repetición, en esta reiteración, se van produciendo desplazamientos de sentidos. De esta forma, vinculando algunos de estos aportes teóricos, que en el trabajo están un poco más detallados, ahora tenemos que ser muy breves, vinculados a la indización temática, podemos afirmar que la indización temática es una práctica social más del lenguaje y que como tal lleva intrínseca esta función discursiva, más allá de la función crítica de interpretación del catalogador, más allá de eso. Los términos temáticos son enunciados discursivos y corresponden a términos autorizados que se seleccionan de sistemas de representación y significación, que son las herramientas tradicionales que utilizamos, que fueron creadas en un contexto con lo cual están condicionadas por las circunstancias de producción, las que mencionábamos, los interlocutores, el espacio, el tiempo, con lo cual expresan y reproducen estereotipos, atributos y valoraciones que en muchos casos son discriminatorios. Y por último, en relación a estas herramientas para la indización temática, la falta de actualizaciones de estas herramientas hace que no reflejen los desplazamientos de sentidos, los cambios en la semántica que se van produciendo con el paso del tiempo. Analizamos entonces a continuación tres de los aspectos concretos que evaluamos en los términos temáticos que usamos en la biblioteca. El primero es el enfoque desde el punto de vista de género. Tenemos dos nociones teóricas que rescatamos, que es el androcentrismo, que refiere a una visión masculina del mundo como generalización universal. Es una mirada que permea toda la producción del conocimiento, así como el imaginario colectivo, ya que moldea la estructura misma del lenguaje y sus reglas gramaticales, tendiendo a ocultar a las mujeres y a los varones no hegemónicos y a otras identidades de género. La otra noción que se rescata es ginopia, que se define como un efecto de la violencia simbólica, de esta mirada androcéntrica, que evidencia una ceguera hacia todo lo femenino, al omitir e invisibilizar a las mujeres. El impacto de estas dos nociones analizadas que están presentes en nuestra cultura, el impacto en el lenguaje son las siguientes. La utilización del masculino como genérico universal, esto es definido por varias autoras como un falso genérico, porque a partir de varios estudios se demuestra que produce ambigüedades en la interpretación y la comprensión de un texto, a la vez que invisibilizan a las mujeres y sus obras, y las veces que se utiliza el femenino, sobre todo, por ejemplo, en algunos estudios que se hacen sobre las entradas del diccionario de la Real Academia, muestran que incluso se usa de forma despectiva y discriminatoria cuando se usa el femenino, entonces es importante detectar eso. Y por otro lado, un efecto de estas nociones teóricas es la invisibilización de las mujeres y sus obras en la construcción e historización del conocimiento. A continuación, están los descriptores que en principio modificamos a partir de este análisis. Concepto de hombre, por ejemplo, pasó a concepto de ser humano. Desastres causados por el hombre, esto les beneficia a los hombres, ya que no sería la responsabilidad única de los hombres o varones. Desastres causados por el ser humano, ese es un descriptor que se usa en temas de medio ambiente. En el caso de trabajadores, se agregó trabajadoras. Por ejemplo, en otro caso, discriminación basada en el sexo pasó a discriminación basada en el género como para salir de la dicotomía masculino-femenino y abrirlo a otras identidades de género, que es lo que busca este trabajo crítico que se hizo. Es un tema, este aspecto, bastante complejo, porque permea todo el lenguaje que usamos en lo cotidiano, con lo cual hay muchos términos que aún están en revisión, que estamos viendo cómo los vamos a modificar, si se van a modificar o no. Estos son algunos de los términos. Hombre prehistórico, derechos del niño, todos en donde se invisibiliza al género femenino, así que bueno, son términos que todavía están en evaluación. Próximamente cuando decidamos, bueno, se modifica después en nuestra herramienta de gestión de vocabulario y después en el catálogo. El otro enfoque que analizamos es el de etnicidad. Desde este enfoque se analiza la violencia simbólica que existe en el lenguaje referido a grupos sociales minoritarios, que muchas veces son estereotipados, simplificados y discriminados. Esta violencia simbólica a la que hacemos mención, obviamente no es comparable a la violencia extrema y explícita que a lo largo de la historia han recibido diferentes grupos étnicos como migraciones forzadas, segregación, genocidio, etc. Pero desde la profesión consideramos que es importante detectar estas prácticas discriminatorias que subsisten en el lenguaje para poder modificarlas. Con respecto a prácticas sociales discriminatorias, ahí pusimos una de las acepciones en la definición que da Linadi, entre otras, que es crear y colaborar en la difusión de estereotipos de cualquier grupo humano por características reales o imaginarias, etc. Con lo cual, para no seguir propagando estas prácticas discriminatorias, analizamos desde este enfoque, rescatamos el término raza, por ejemplo, el análisis de Karol Kugoski, que indica que es una categoría social y legal, más que una categoría biológica, ya que el linaje, el lugar de origen, el tono de piel y el apellido fueron en un momento factores para legitimar de forma arbitraria un control y la explotación de grupos étnicos minoritarios. Por otro lado, el aporte de Linadi es que con el avance de la genética se comprobó que científicamente no existen razas humanas. Y esto se rescata porque en un momento de la historia, desde la biología, se utilizaba como justificativo para argumentar, por ejemplo, a favor de la esclavitud. Entonces, a raíz de estas palabras, el linaje recomienda sustituir la palabra raza por etnia, ya que etnia hace referencia a la diferenciación cultural, que es lo que diferencia a estos grupos, sino a una diferenciación de subespecies o razas humanas, que no existe. Por eso, acá se muestran algunos de los cambios que hicimos referidos a esto. conflictos raciales, pasó a conflictos étnicos, discriminación racial, racismo, relaciones raciales, relaciones étnicas, segregación racial, asegregación étnica, negros pasó a afrodescendientes, hay una justificación en el trabajo, después lo van a ver con más detalle, ahora tenemos que ir como muy rápido, con respecto a la segmentocracia. Bueno, y trata de blancas a trata de personas. Desde este enfoque, desde una visión etnocéntrica, también se fueron determinando la mención de otros grupos minoritarios, como ser los aborígenes. En este caso se buscó entonces una forma respetuosa e inclusiva, una forma genérica y respetuosa, con lo cual se cambió aborígenes indígenas a pueblos originarios, y también se decidió implementar los términos específicos de los diferentes grupos étnicos con el nombre bajo el cual ellos se autodesignan. Tal es el caso por el cual decidimos que TOBAS, que se usaba así, pase a QOM, porque TOBAS, bueno, lo pueden leer en el trabajo, tiene otra connotación más despectiva, y QOM es la forma bajo la cual este grupo étnico se autodenomina. Y quedan en revisión todavía algunos otros términos. ¿Y otro de los enfoques? Bueno, al fin. Bueno, fue el de género, el de etnia, y bueno, también tomamos en consideración el tema de discapacidad, Argentina adhirió a la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos a través de la Ley 26.378, hace casi ya 10 años, y bueno, además también este contacto que tuvimos con la gente que estaba armando la biblioteca en el INADI, que nos facilitó muchos documentos y demás, nos hizo adentrarnos más en el tema, y a cambiar algunos términos temáticos en la base de datos nuestra, porque, bueno, justamente resultaban un poco estigmatizantes y discriminatorios. Entonces, por ejemplo, discapacitados, lo habíamos cambiado en un momento por personas con capacidades diferentes, y ahora directamente pusimos personas con discapacidad, resaltando cómo la persona, y no utilizar, por ejemplo, ciegos o sordomudos, y poner así que es la recomendación que se está haciendo actualmente, porque, bueno, siempre se va, como eso, considerando, y hubo, como ustedes saben, muchas terminologías que ahora ya están en desuso, ¿no? Por eso estamos revisando, por ejemplo, cuidado de inválidos o invalidez, que tampoco sería demasiado apropiado. Entonces, un poco con este trabajo lo traemos acá al encuentro de catalogadores. En algunos encuentros anteriores se habían abordado estas temáticas, unas colegas de Córdoba habíamos leído, que resulta como necesario hacer esta reflexión sobre la práctica nuestra de la indización, que por más que nos apliquemos, digamos, herramientas que tal vez son de otros contextos y de otros momentos, tenemos que hacer como esta evaluación crítica, y bueno, podemos aportar desde nuestra propia formación o del contexto en el cual estemos trabajando, como nosotras, que estamos en esa biblioteca del campo de las ciencias sociales y las humanidades. Y es un proceso continuo porque, bueno, también nosotras estamos imbuidas de la cultura imperante y muchas veces ni siquiera nos percatamos. Y hay términos que lo seguíamos utilizando y, bueno, recién ahora capaz que nos estamos dando cuenta que tenían como esta carga o de violencia simbólica o de discriminación y demás. Así que, bueno, invitamos a que lean el trabajo completo donde hay más detalles y, bueno, muchas gracias por la atención. Invitamos a los colegas a formular sus preguntas. Hola, ¿qué tal? Hola. Una pregunta, por ahí es media obvia, pero los términos que cambiaron, ¿los dejan como en las referencias como no preferidos? ¿O los sacaron? No, los dejamos como no preferidos en el tema 3 propio, sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hola. Hola. ¿Sabés qué me llama la atención lo de negro y afrodescendiente? Porque en realidad es en Estados Unidos donde la palabra negro es sinónimo de desprecio, no acá, a mí me parece. Entonces, ¿podrían contar un poquitito en el poco tiempo que hay la decisión, digamos, la justificación de este cambio? Sí. En primer lugar, en el trabajo está detallado eso, ahora no pudimos detallar porque era muy extenso. La utilización, la diferencia, el tema de la pigmentocracia para mencionar distintos grupos sociales es revisado de forma crítica por varios autores porque en algún momento sirvió como justificativo para establecer categorías sociales. Y nosotros en el trabajo lo remarcamos que la mención únicamente de decir negros no necesariamente es discriminatorio, sino que depende del contexto y de la intencionalidad con la que se lo usa. Pero decidimos, por las razones de algunos trabajos antropológicos y las recomendaciones del INADI, el INADI da específicamente la recomendación de utilizar afrodescendientes y no hacer mención a características físicas, reales o imaginarias. Entonces decidimos, por esas razones, que no esté definido por algo que es una interpretación de cada uno, porque los colores también serían como algo muy subjetivo también. Entonces buscamos como una forma respetuosa y que tengan en cuenta estas vertientes teóricas. Sí, porque no es en Estados Unidos nada más. Por ejemplo, yo estaba estudiando portugués y en Brasil ya el término fue, digamos, como eliminado porque es como despectivo y tiene una carga, digamos, como bastante fuerte. Entonces, sí, sí, de la discriminación. Sí, sí. Sí, incluso en Estados Unidos se utilizó como, no me acuerdo, era movimiento negro, cuando se empezó a hacer un movimiento en contra de la esclavitud y ellos se autodenominaban así, pero no por eso nosotros como biblioteca vamos a definir, la idea es no definir un término en base a una interpretación subjetiva. ¿Alguna otra pregunta? Agradecemos la participación de los estudiantes. Invitamos a María Beatriz García, Daniela Rodríguez, Mariela Díaz, Fernando Virgillo y Fernanda Díaz, quienes se desempeñan en la Biblioteca Leopoldo Marechal de la Universidad Nacional de La Matanza y se referirán al trabajo titulado Un intento de controlar lo incontrolable, vocabulario controlado sobre el deporte. Bueno, hemos salido a la cancha, somos los integrantes del equipo de trabajo de la Biblioteca Leopoldo Marechal de la Universidad Nacional de La Matanza, que hemos desarrollado el proyecto de vocabulario, el vocabulario controlado de deportes. Los bibliotecarios Fernando Virgilio, Fernanda Anaí Díaz, Daniela Rodríguez y yo, María Beatriz García. Queremos ante todo agradecer a la universidad porque nos dio todo el apoyo cuando tuvimos que emprender todo este trabajo. Y bueno, acá también a los organizadores del Encuentro Nacional de Catalogadores, porque esta fue una manera de exponer nuestro trabajo que puede servirles a otras bibliotecas. Este proyecto, como les decía, se transformó en un arduo trabajo interdisciplinario y colaborativo. Participaron estudiantes de la carrera de Educación Física de la universidad y docentes también. Nuestra universidad, con 28 años de existencia, viene formando profesionales en distintas disciplinas y bueno, entre ellas la licenciatura y el profesorado de Educación Física. La biblioteca, nuestra biblioteca, cuenta con un amplio acervo bibliográfico sobre deportes, educación física y juegos y temas afines. Y esta bibliografía, seleccionada en su mayoría por los docentes, viene generalmente, procede, las editoriales de España. Y bueno, al momento de indizar el material, teníamos problema con la terminología. Los nombres de deportes varían según la región geográfica, no solo en España, acá mismo también. Por ejemplo, balón pie, balón mano, bueno, surgió ese tipo de limitaciones con la terminología. Al momento de representar el contenido temático, utilizamos distintos tesauros, un bisunesco, obde, y bueno, notábamos que no reflejaban exactamente lo que nosotros queríamos indizar, o mejor dicho, utilizar el vocabulario, cuál era el apropiado, porque variaba, como les decía, en distintas regiones. Acá en la Argentina también está el vocabulario de la Biblioteca Nacional del Maestro, y nos ofrecía distintos descriptores, pero como les digo, no representaban el nivel de especificidad. Razón por la cual consideramos la necesidad de contar con una herramienta propia. Dejo la palabra a Fernando, que continúa. Gracias, buenas tardes. Bueno, en el año 2013 surgió la posibilidad de realizar una capacitación en el uso del software Tema 3, en el CAICIT, y vimos en esa posibilidad la chance de comenzar a evaluar la creación de una herramienta específica para ver si podíamos solucionar esos problemas que mencionaba Beatriz de indización y posterior recuperación de la información. Finalmente, en 2014, se firmó el acuerdo entre las entidades y se creó el vocabulario controlado sobre deportes. Bueno, la verdad que fue un proceso arduo, laborioso, tuvimos muchos debates, tuvimos que empaparnos sobre temas que desconocíamos. Por un lado, el consultar y acudir a los docentes de las carreras de educación física, y por el otro, la bibliografía. El caso de la norma ISO 2788 y demás bibliografías que tuvimos que estudiar para determinar los criterios en el uso de sustantivos, plurales, el alcance vocabulario, etc. Comenzamos con una bolsa de palabras que también tomamos del CAICIT, de otros vocabularios que están citados también en el nuestro, y también con los modelos de jerarquización que buscamos en CDU y CDE, empezamos a ver la relación entre los términos del vocabulario. Nosotros basamos la estructura en tres metatérminos, que son deporte, educación física y juego, ya que encontramos estos tres conceptos, términos propios que se enriquecen y se entrelazan entre sí. El más desarrollado fue el de deporte, y acá cabe hacer una mención especial de un aspecto relevante. Consideramos deporte, aquella actividad reglamentada que cuenta con una organización reconocida socialmente y que realiza competiciones con regularidad. Pero ahí se presentó una de las principales dificultades que es la que vamos a tratar hoy, y es el tema del idioma. Nosotros agarramos un campo versátil y... Ahí paso. Un campo... Bueno, versátil, donde el multiculturalismo y toda esta cuestión de diferentes partes del mundo que mencionaba Betty, hacía que no haya la posibilidad de tomar una decisión estandarizada para cada uno de los términos que nosotros íbamos a incluir en el vocabulario. Retomando lo que decía mi compañero, un ejemplo de eso es el tenis. O sea, el nombre de este deporte perdió una N, mientras que otros ganaron un acento, como el badminton, el básquet o pádel. La pelota al sexto es un deporte argentino que siguió un camino completamente contrario al mencionado anteriormente y los que vamos a mencionar luego. Cuando se internacionalizó oficialmente, en el año 1985, cambió su nombre a Sestobol. El vocabulario lo que intenta es reflejar el habla en nuestra cultura, respetando sus variaciones y grados de asimilación idiomática. Entonces, la regla es utilizar la denominación oficial y, en este caso, de preferencia argentina. Otro caso es el del fútbol. Evolucionó a fútbol en castellano, con acento, como indica nuestra gramática. Y así lo podemos encontrar en la Asociación del Fútbol Argentino. Pero un caso contrario fue con el rugby, que es un deporte contemporáneo al fútbol, pero que su nombre no sufrió ningún tipo de alteración, ni siquiera fue traducido. Y así lo podemos encontrar en el Diccionario de la Real Academia Española. Otro ejemplo es el del Humboldt, que en España se popularizó como balonmano. Está así reconocido por la Real Federación Española de Balonmano. Mientras que en Argentina se conservó la denominación inglesa. Así está reconocido por la Confederación Argentina de Humboldt, aunque coloquialmente también solía llamárselo balón. Llamativamente, en la rama de los deportes de combate, las influencias son mayores. Sobre todo aquellos que provienen de Asia, como las artes marciales. Judo, karate, jiu-jitsu, kendo, kung fu, taekwondo, y en otros idiomas como el sambo ruso, el capoeira portugués, o el alish turco, o pancrátor griego. De todos modos, aunque no estén claramente nucleados en ninguna asociación oficial, decidimos agregar aquellos deportes que son extremos por su novedad y popularidad. Y para facilitar el entendimiento de estas prácticas deportivas, a este vocabulario sumamos imágenes. Quería contarles también, disculpame, está acá también nuestra compañera de la biblioteca, es una estudiante avanzada, en educación física, Mariela Díaz, y bueno, ella y un montón de estudiantes avanzados y de docentes, colaboraron muchísimo y nos asesoraron cualquier cantidad con la ayuda de los términos a usar, así que un reconocimiento a Mariela. Bueno, y para ir terminando, entonces, vamos a abordar algunas de las conclusiones a las que hemos llegado con este trabajo. Y es que nosotros empezamos a trabajar, ¿sí? Como comentaron acá mis compañeros, con una pequeña cantidad de términos, nos metimos con, a desarrollar la parte de deportes y gracias a ello es que llegamos a unos 868 términos al día de hoy con sus correspondientes relaciones, notas de alcance y demás. Igualmente, sentimos un poco que precisamente como nos costó sistematizar qué términos incluíamos y qué no, y esta consideración de las federaciones o de las organizaciones que la nuclean, se nos fue un poco de las manos, es cierto, pero nos entusiasmamos y decidimos incorporar más términos que quizás no los encontremos hoy en la bibliografía impresa que es a la que usualmente nosotros procesamos con esta clase de herramientas. Por lo tanto, nuestro trabajo está online, ¿sí? Se puede consultar, es más, les pedimos que lo visiten, que vean, que hagan observaciones, ¿sí? Colaboren con nuestro trabajo y también nosotros estamos considerando otras prácticas que por ahí por sorpresa venimos a descubrir que tienen alguna organización detrás que las nuclea, por ejemplo, el Metegol, ayer, anteayer, nos enteramos de bochas y el juego de las bochas, tiene una asociación nacional, es interesante ver cómo socialmente están ocurriendo y se están organizando este tipo de prácticas, claro, todo debido a que tenemos un campeón argentino en bochas en juveniles. En el caso del Metegol también tiene una federación internacional, allí se llama Table Soccer, por si les interesa. Bien, entonces, no tenemos un límite, ¿sí? Podés avanzar, por eso nosotros hablamos acá de nuevas prácticas y estamos mirando al futuro permanentemente porque no sabemos hasta qué punto nosotros llegamos. Esta escena la reconocen, ¿sí? Harry Potter, aquí están jugando al Quidditch. Bien, hemos venido a descubrir que en el año 2015 se realizó una competencia de Quidditch en Buenos Aires, no sé si llegan a ver, pero en el fondo se ve el puente del Rosedal de Palermo y la verdad que no sé si salimos campeones o qué, pero hay una, a ver si me dan un minuto, Asociación Nacional de Quidditch. Bien, es simpático, nos reímos, es maravilloso, no sabemos qué futuro va a tener el Quidditch, sobre todo cómo nos arreglamos para andar volando con escobas, pero es interesante la práctica en sí misma. Bien, ahora, existen otras cosas también en el mundo que nos gustaría que también tengan una réplica acá en Argentina, que es el caso del Cibatlón. Esta es una práctica que en realidad, a ver, no es un deporte, es una competencia internacional que está detrás una universidad tecnológica en donde allí los estudiantes avanzados de ingeniería desarrollan elementos que permiten a personas con discapacidad realizar prácticas. Entonces, por ejemplo, alguna de las competencias que podemos ver ahí consiste en cortar pan, algo que para nosotros es cotidiano, bien, allí el señor está con un brazo robótico y después también tenemos aquí, por ejemplo, manipulación de computadoras con el escaneo de la actividad cerebral. Entonces, bien, estos términos nosotros también los incluimos con una esperanza, dijimos, bueno, por ahí en algún momento esto se replica acá en Argentina, no lo sabemos. Entonces, esto nos llevó a pensar en nuevas reglas. Bien, la evaluación de términos para incluirlos es permanente, ¿sí? y también estamos predispuestos a cooperar con otras bibliotecas y de hecho creemos que es más que necesario esto, sobre todo, bueno, ahora la parte de deportes más o menos la cerraríamos, empezaríamos a adentrar en las otras áreas, ¿no? la que es juego y educación física propiamente dicho. Así que, para terminar, muchas gracias, ahí está nuestro contacto. Así es, gracias. Invitamos a los colegas a formular preguntas. Buenas tardes. No sé si es una pregunta o una reflexión. Tanto en el trabajo anterior como el de ustedes, digamos, en toda esta política de definición de términos y armado de tesauros y la utilización del tema 3, lo vemos, lo estamos viendo desde el lado del bibliotecario. Ahora, ¿cómo se refleja este hermoso trabajo de ustedes y el de la ponencia anterior al usuario? ¿Qué relación hay entre tema 3 y los catálogos de biblioteca? ¿Cómo es la vinculación y asociación de términos? Porque hay una toma de decisión desde el lado del bibliotecario, pero ¿cómo lo recupera el usuario a ese nivel de términos? ¿Hay alguna conexión entre tema 3 y el catálogo de bibliotecas? Ese es un punto. Nosotros tenemos la base de datos independiente del tema 3. Eso es cierto, pero bueno, por las características de la base de datos que nosotros tenemos. Entonces, es consecuente. Una vez que nosotros definimos los términos, tenemos que visitar nuestra base de datos y estar modificando o agregando los términos que se ajusten a nuestro criterio. Eso es cierto, pero lamentablemente como no son compatibles. Más allá es correcto lo que decís de modificar los términos, pero se pierde, yo lo que veo es una desconexión, una reflexión general, una desconexión entre los software de tesauros con los catálogos. El usuario no tiene el BAC, el BAC además, el término genérico, el término específico. Todo ese trabajo que ustedes lo hacen lo veo invisibilizado al usuario. ¿Sí? Creo que ahí es una reflexión profesional que tenemos que ver cómo vinculamos estos software porque mientras no esté vinculado el usuario no, no, pierde información. Si alguien, como decíamos antes, busca por negro y está afrodescendiente, no lo va a encontrar. No todos los usuarios tienen la misma visión que ustedes están haciendo en el tesauro, ¿no? Eso nos pasa en todas las bibliotecas. Entonces, siempre mi preocupación es esa, cómo vincular los tesauros al OPAC. Porque si no, creo que seguimos trabajando para los bibliotecarios y no para los usuarios. Nos sumamos a tu reflexión, creo que coincidimos con vos en esto. Así que, es un interesante planteo para hacerle a la gente de CAICIL, los que están detrás del tema 3, a ver si podemos articular las cuestiones. ¿Alguna otra pregunta? El micrófono, por favor. No, digo, ustedes actualizan artesanalmente, digo, el OPAC, las cosas que van haciendo en el tema 3. Volvemos a reindizar en el caso de lo posible todo, la realidad es que no es toda la biblioteca, sino que es solamente la parte de deportes, o sea que todo se reduce un poco y cada tanto volvemos a revisar y a reindizar con los nuevos términos y con los términos que vamos agregando, porque ese fue el primer problema de donde partimos, que teníamos poco para hacer la parte de deportes que nuestra universidad se enfoca mucho en eso. ¿Una última pregunta? Agradecemos la participación de María Beatriz García, Daniela Rodríguez, Mariela Díaz, Fernando Virgilio y Fernanda Díaz. Invitamos ahora a Eduardo Pablo Jordanino y María Carmen de Cucualconada. Buenas tardes, gracias a la organización por aceptar nuestro trabajo sobre la nueva forma de los nombres en Argentina a partir del nuevo código civil y comercial. Hasta ahora estábamos tranquilos en este encuentro, pero bueno, les traemos malas noticias. Sobre todo a los colegas de autoridades, ya que justamente a partir de este nuevo código tenemos formas de nombres que van a cambiar en nuestro país y que van a impactar en las prácticas del control de autoridades. Si ustedes se fijan a lo que estábamos acostumbrados en Argentina hasta ahora, en el programa de este encuentro hay 78 expositores, de los cuales 7 tienen apellido compuesto o doble o como aquí mi compañera de Cucualconada con 3 elementos como nos gusta a nosotros. entonces esta nueva realidad de los apellidos compuestos para nosotros hasta ahora era el 10% de la casuística. Sin embargo, con el código vamos a tener cambios en la forma de procesamiento. Pero bueno, para no que no se la agarren conmigo traje una abogada para que me defienda así que ella les va a dar la parte técnica de la problemática. Carmen. Bueno, hasta la ley anterior, la ley de 18.248 se podía inscribir el apellido del padre, el apellido compuesto del padre o el doble apellido. La mujer casada podía a su apellido de soltera sumarle el de casada con la partícula de, era optativo. No se podían inscribir nombres extravagantes, ridículos, ni contrarios a las costumbres, ni que indicaran tendencias políticas, religiosas, ni que fueran ambiguos en cuanto al sexo de la persona, ni que fueran ambiguos en cuanto al sexo de la persona. Esta ley se modificó con la ley de matrimonio igualitario y acá empezaron a surgir los primeros inconvenientes en cuanto al nombre porque se empezaron a preguntar qué se entiende por apellido del marido, qué es mujer casada, etcétera. Entonces, para no discriminar, se decidió que cualquiera de los cónyuges podía poner su apellido a sus hijos, que era importante que se pusieran de acuerdo, y que cualquiera de los cónyuges podía usar el apellido del otro con o sin la partícula de adelante. Entonces, a partir de la sanción del código, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando se reforma una ley, se tienen en cuenta no sólo cómo evoluciona la sociedad, sino además qué venía pasando con la ley anterior, si presentaba alguna dificultad para su aplicación o si los tribunales resolvían al contrario. Por ejemplo, acá en Argentina, a pesar de que la ley decía que no podían elegirse nombres que indicaran tendencias políticas, era una costumbre que en determinados momentos se nombrara con el nombre de los presidentes y esto no suscitaba ningún tipo de inconveniente. Por otro lado, en los registros no se impedía los nombres que pudieran indicar tendencias religiosas, o sea, no se decía que no a la inscripción de un nombre Jesús, Abraham Moisés, por ejemplo. después, también acá en Argentina se da, pero eso ya lo van a ver en el, inscripciones de nombres como por ejemplo Newells, Azulgrana, Junior, Seneise, etcétera. ¿No? Entonces, el nuevo código cambia absolutamente las cosas. Entonces, a partir del nuevo código rige la libertad de elección de los padres y el margen de aplicación de limitación del Estado se reduce. Lo que se considera es que en todo caso ese niño que se anota cuando sea mayor de edad podrá pedir el cambio de nombre o de apellido si existen justos motivos que la ley incluye algunos y otros los deja librados a criterio judicial. Por ejemplo, se ha decidido que existen justos motivos si hay un cambio de sexo, si una persona fue apropiada ilegalmente o fue objeto de sustracción de identidad. Pero también lo que se dice es que como es una cuestión de identidad una persona y el nombre se identifica con el concepto que se tiene de esa persona. Entonces, se hizo lugar en la justicia al reclamo de una hija de un militar que había estado en el proceso que ella no quería ser identificada con el apellido del padre. Entonces, la justicia le hizo lugar al cambio de apellido. A otra persona quería cambiar, eliminar el nombre de su abuela que ella se llamaba como su abuela porque había sido de una persona muy violenta. Entonces, le producía perjuicios y malestar. Entonces, la justicia en esos casos amplía el criterio para el cambio y entonces puede suceder que una persona que se inscribió con un determinado apellido, supongamos el apellido de uno de los progenitores, después decida cambiar al apellido del otro progenitor porque supongamos el padre se fue, abandonó a la madre y entonces eso le causa agravio a ese hijo. Entonces, a partir del nuevo Código Civil se pueden inscribir nombres extranjeros, no importa que tengan o no tengan traducción ni que los padres se llamen así o no se llamen con el nombre extranjero. Con respecto a la extravagancia, en realidad se apunta más a que ese nombre no sea que la persona que lo porte no pueda ser objeto de burlas o de rechazo, pero no es inusual. Lo inusual está permitido. Entonces, a partir del nuevo Código en principio se puede poner cualquier nombre a cualquier persona, no importa si eso indica que es un hombre o una mujer y se da la posibilidad de cambiar los nombres y los apellidos cuando esa persona sea grande o tenga madurez suficiente. Bueno, entonces, como están viendo acá en los ejemplos, dentro de 15 o 20 años, cuando los aquí presentes publiquen sus primeros libros, ustedes se encontrarán con más de dos o tres apellidos y hasta tres nombres, que es la forma que está establecida en el Código Civil. les aclaro que el pixelado lo agregamos nosotros porque para ver también un poco el signo de los tiempos, estas imágenes han sido publicadas por los padres o por el mismo club, con la cara totalmente y el número de documento completo, así que los que quieran jugar a la quiniela y tienen los números, entonces, el pixelado lo agregamos nosotros para cumplir la normativa. Pero es cierto que las bases de datos, digamos, esta es la parte de la mala noticia, eran complicadas, ahora van a ser más complicadas porque nosotros adoptamos el estilo con estas modificaciones del código, las costumbres de España y de América Latina en cuanto a la composición de los apellidos, con algunas variantes que están agregadas ahí y este lo dejé para el final porque tiene dos apellidos y dos términos, diríamos, dos descriptores que sería Junior Seneise, bueno, yo me imagino que este es un candidato para que vaya así, que lo asesores cuando se quiera cambiar el supuesto nombre que tiene, que seguramente quizá vaya a ser de River, pobre chico. Muchas gracias. Buenas tardes, bueno, nosotros vamos a presentar un recurso bibliográfico que fue compilado en el INIBI y cómo fue su transformación. El índice de publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA es un recurso bibliográfico que reúne las referencias de todas las publicaciones de la Facultad editados con el sello de la misma desde el año 1998 hasta la actualidad. Incluye artículos de revistas, libros, capítulos de libros y ponencias en congresos. Su intención es cooperar con la normalización y el control bibliográfico de todo lo que edita la Facultad y un objetivo mayor ha sido el de brindar un aporte al campo de la bibliografía especializada en ciencias humanas de nuestro país. Este proyecto está en concordancia con las líneas de investigación bibliográfica que el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas mantiene desde su creación como centro desde 1967. Durante los 20 años de existencia del índice se incorporaron más de 7.500 registros bibliográficos. Cuando se comenzó a compilar en 1998 el contexto tecnológico institucional no ofrecía muchas posibilidades. Por ello se eligió el software ProSite con un formato de entrada de datos propio. Más de un año después para poder publicar el índice fue necesario migrar todos los registros a WinISIS. La primera versión del índice se publicó en CD-ROM en el año 2000 y el volumen 2 en el año 2002. A partir de 2004 mediante el buscador de webISIS el índice se publica en el sitio web del INIBI desde donde a una hora se puede consultar. Sin embargo en 2012 se empezó a notar la necesidad de reevaluar el proyecto del índice y analizar sus posibilidades dentro de las nuevas perspectivas institucionales y tecnológicas. La necesidad de migración se fue haciendo imperiosa pero recién en los últimos años la institución pudo brindar una plataforma acorde para su implementación. WinISIS no permitía explorar nuevas formas de visualización y de interacción con las otras plataformas de la facultad y por otra parte la creación en 2013 del portal de revistas científicas de filo duplicó la información de los últimos artículos registrados en el índice. Por ello comenzamos a evaluar varias posibilidades tecnológicas. Una fue el sistema integrado COA que en ese momento la subsecretaría de bibliotecas acababa de implementar pero es un sistema orientado a catálogos y gestión integral de bibliotecas y el índice es un recurso bibliográfico que no tiene colección física asociada. Con la creación del repositorio institucional en la facultad surgió otra alternativa que ofrece una plataforma tecnológica actualizada y versátil. En un principio la falta de texto completo en los registros bibliográficos del índice se presentó como un obstáculo. Además existía la preocupación por mantener la unidad e identidad del índice de manera que permanezca su estructura y no se disperse en las distintas plataformas de búsqueda. Finalmente después de más de dos años de consultas con especialistas externos y de evaluar otras posibilidades tecnológicas en un trabajo en conjunto entre el INIBI y la subsecretaría de bibliotecas se decidió integrar el índice al repositorio institucional de filo que está gestionado en Dispace y utiliza los metadatos Dublin Core implementado en el servidor adquirido por la subsecretaría de bibliotecas por medio de un subsidio de MINSID. Esta decisión implicó otra y a partir de ese momento el índice se llamó Hipufilo índice de publicaciones de la facultad de filosofía y letras. Cuando Hipufilo comenzó la palabra repositorio era desconocida en el mundo bibliotecario sin embargo gracias al sostenimiento y continuidad de este proyecto hoy es posible nutrir el repositorio con las publicaciones de la facultad. Filo Digital contempla tanto las políticas nacionales expresadas en la ley 26.899 de creación de repositorios digitales institucionales de acceso abierto como las políticas institucionales del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires según resolución 6.323. Hipufilo dentro del repositorio institucional se ubica entre los institutos en la subcomunidad INIBI donde conserva su identidad e historia. La estructura propia de Hipufilo organiza la información en tres subcomunidades determinadas por el tipo de documento actas de reuniones académicas libros y revistas científicas a su vez cada una de ellas tiene colecciones en el caso de actas de reuniones académicas y libros se presentan por un lado los registros completos de los libros o de las actas y por otro se incluyen los registros analíticos de cada uno de ellos en cambio las revistas se organizan alfabéticamente por título y cada periódica ordena sus registros analíticos por año volumen y número para la migración de los registros se elaboró la tabla de conversión de campos entre los usados en Winnisis y los metabatos de Dublin Core utilizados en el repositorio según las directrices del SNR de MinSid se genera luego una planilla de cálculo con la separación de los datos en columnas y estas columnas incluyen los metadatos del esquema Dublin Core con los campos específicos y obligatorios de esta manera se puede revisar la información verificar la correcta ubicación de los campos y hacer todos los controles de calidad antes de subir la información al repositorio más información luego con el proceso de migración lo pueden encontrar en la ponencia que va a estar disponible en el sitio web la continuidad y sostenimiento del proyecto ideado en 1998 entre en otro contexto tecnológico permite hoy nutrir el repositorio institucional con una de las colecciones emblemáticas de la facultad que es su producción editorial el índice ha mostrado que tener un recurso bibliográfico consolidado es un importante capital para cualquier institución y siempre encontrará un lugar más allá de las transformaciones que imponga la tecnología la experiencia muestra que las prácticas para mantener la actualización sufren cambios continuos será necesario combinar el ingreso manual con la cosecha de datos desde otras plataformas institucionales aprovechando y optimizando el trabajo colaborativo es importante pensar que la gestión del repositorio institucional facilita la preservación digital de este veintiañero recurso bibliográfico pues contempla los estándares internacionales requeridos para estos procesos y le añade un importante valor porque garantiza el resguardo de la información a futuro la complejidad tecnológica del mundo actual muestra que ningún recurso reemplaza a otro en cierta manera todos forman distintas capas que ofrecen diversas posibilidades de acceso los formatos híbridos interconectados entre sí pareciera que se están consolidando la fortaleza es que van ofreciendo y facilitando distintos puntos de acceso al usuario priorizando que lo importante es que el lector obtenga y satisfaga su necesidad de información la expectativa es que este proyecto sea visto como una instancia colaborativa de toda la institución para ir sumando objetos digitales y textos completos aspirando a llegar al alto archivo de la comunidad su intención es generar una nueva cultura de trabajo institucional para cumplir con uno de los objetivos fundacionales del índice que es el control bibliográfico de la producción académica muchas gracias bueno buenas tardes a todos yo voy a hablar sobre la experiencia de la biblioteca de la universidad católica de córdoba con respecto a su certificación de calidad y dentro de ese contexto específicamente al departamento de procesos documentales de la biblioteca nuestro sistema de bibliotecas actualmente está compuesta por tres bibliotecas una biblioteca central y dos bibliotecas especializadas que dependen de vicerrectorado académico tenemos un organigrama que bueno para poder certificar IRAN exige digamos toda una estructura organizacional con la correspondiente definición de los perfiles de puestos dentro de ese organigrama nosotros tenemos el departamento de procesos documentales con un coordinador y digamos las personas que dependen de ese departamento en el marco de esta certificación lo primero que nos planteamos al elaborar el organigrama y los perfiles fue establecer un cambio de nombre al departamento se ha abierto un debate una discusión interna donde consideramos que la palabra técnica no era la más apropiada para definir lo que se hace en el departamento y decidimos colocarla en nombre de departamento de procesos documentales esta decisión se fundamenta un poco en el replanteo de los contenidos y campos epistémicos que hacen a la bibliotecología en un repensar de nuestro hacer y nuestra ciencia obviamente que la técnica considerada como un procedimiento o conjunto de normas o reglas a seguir está presente dentro de los procesos técnicos de una biblioteca pero los procesos no son sólo una secuencia de pasos y operaciones que utilizan herramientas tales como las normas de catalogación los tesauros los sistemas de clasificación etcétera la norma ISO 9001 del 2015 define los procedimientos como una forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso los procesos técnicos como generalmente son denominados para nosotros son mucho más que una técnica y no implican necesariamente una forma específica y siempre igual un paso a paso exacto de cómo hacer una tarea para nosotros el procesamiento documental requiere de habilidades intelectuales de capacidad para la toma de decisiones de análisis de contenido implica interpretar normativas políticas e identificar documentos el procesamiento documental para nosotros también conlleva una gran responsabilidad profesional que es la parte medular de nuestro trabajo para que el usuario pueda obtener una correcta recuperación de la información bien en este marco nuestro trabajo empezó hace 5 años atrás en octubre del 2016 obtuvimos la certificación de calidad y este año en el mes de septiembre tuvimos la primera auditoría de seguimiento el alcance de nuestro sistema de calidad fue de todos los servicios que se realizan en la biblioteca no solo la parte de procesamiento documental sino todos los servicios bibliotecarios y de información nuestra política de calidad estuvo basada o está mejor dicho basada en tres pilares que es la disponibilidad de los recursos y servicios bibliográficos el conocimiento de las necesidades de información de nuestros usuarios y la profesionalidad de nuestros bibliotecarios en el marco de este proceso de calidad tuvimos que definir toda la información documentada así lo denomina la nueva norma e implica digamos todo lo que tenemos que controlar y mantener y el medio que lo contiene cuando nos referimos al medio es impreso o electrónico en el marco de toda esta información documentada lo hemos tenido que definir todos los procesos del sistema la documentación y los registros que eso involucra de esta manera el control de los documentos implica la información documentada que se tiene que controlar para realizar los procesos y el control de los registros constituye toda la información documentada que el sistema tiene que mantener para dar conformidad a los requisitos de esta nueva norma en base a eso tuvimos que definir procedimientos de el área de todo el sistema y obviamente de procesos documentales definimos los instructivos de trabajo definimos los formularios que el sistema el departamento utiliza las planillas tanto formularios o planillas el sistema lo considera los registros definimos los modelos de mails digamos para algunas tareas estandarizadas que el sistema tiene y obviamente los perfiles de puesto que fue una de las primeras tareas que tuvimos que realizar en el marco del sistema de calidad si una biblioteca decide solo certificar por ejemplo el área de procesos documentales va a tener que realizar toda una serie de documentación digamos que bueno allí está mencionada en forma exhaustiva voy a nombrar solo algunos el contexto organizacional la política los objetivos de calidad el plan estratégico los perfiles de puesto el organigrama tutoriales planillas formularios auditorías etcétera etcétera es decir esto es como un registro de lo mínimo indispensable que pide la nueva norma a la hora de certificar calidad cada uno de estos documentos implica todo una tarea de elaboración bastante exhaustiva dentro del contexto organizacional que es lo que pide la nueva norma hay que definir también toda una serie de documentos la visión la misión el mapa de procesos la identidad visual la cultura los conocimientos específicos etcétera esto forma parte de lo que la norma exige como contexto interno también la norma pide definir el contexto externo estos dos contextos actualmente la norma los pide de esta forma y anteriormente esta documentación se establecía en lo que se llamaba el manual de calidad que hoy la norma no lo exige con ese término manual sino que exige otros documentos mencionados de esta forma dentro de este contexto externo también tenemos que definir quiénes son nuestros proveedores externos y quiénes son nuestros usuarios la norma define a esto como las partes interesadas del sistema de calidad a partir de eso hemos hecho unas planillas muy similares a lo que es un FODA simplemente que es más completo que un FODA porque establecemos el nivel alto medio bajo de las oportunidades y las amenazas y el impacto que esto implica en la biblioteca en cada uno de sus sistemas la norma se basa básicamente en todo lo que es el enfoque basado en procesos este enfoque basado en procesos y en un pensamiento basado en riesgos allí tenemos el ciclo que la norma recomienda que es el planificar el hacer el verificar y el actual que muchos lo conocen como el ciclo de calidad de Deming dentro de los procesos que tuvimos que definir definimos los procesos en sí mismos que son las actividades que se deben reflejar y la norma lo pide en un mapa de procesos que es la representación gráfica de los mismos y aparte del mapa la norma exige una ficha de proceso que es la descripción detallada de cada uno de esos procesos en nuestro sistema hemos definido tres niveles macro procesos procesos y subprocesos y también definimos dentro de estos niveles cuáles eran nuestros procesos estratégicos nuestros procesos centrales y los procesos de apoyo en el caso del departamento de procesos documentales está como proceso central en nuestro sistema este es nuestro mapa de procesos no sé si se alcanza a ver digamos aquí ustedes van a ver que dentro de los procesos centrales tenemos organización y registro de la documentación si ese proceso es el que estaría involucrado nuestro departamento de procesos documentales allí en el mapa están divididos los procesos estratégicos los centrales y los procesos de apoyo como procesos estratégicos nosotros hemos definido la gestión del talento humano la gestión de las comunicaciones y la gestión tecnológica de la biblioteca y bueno en la parte de proceso documental como proceso central dentro de nuestro mapa dentro de las fichas de proceso tuvimos que definir digamos acá yo puse los nombres después en el trabajo está la ficha descripta con los ejemplos el nombre del macro proceso el nombre del proceso del subproceso si corresponde qué tipo de proceso es macro central o estratégico el propietario del proceso el equipo de trabajo que participa en ese determinado proceso el objetivo cuáles son los proveedores internos y externos del proceso las entradas las salidas los usuarios los indicadores del proceso los registros los procedimientos los subprocesos asociados los instructivos los procesos relacionados y con qué aplicación informática se lleva a cabo el proceso determinado en el caso de procesos documentales nosotros tenemos definido un proceso central que se denomina como lo vimos en el mapa organización y registro de la documentación y dos procesos subprocesos del central que uno es procesos documentales en general y el otro es el de procesos documentales pero específico para el área de hemeroteca tuvimos que definir también las estadísticas que vamos a llevar en todo el sistema de bibliotecas y obviamente dentro del departamento de procesos documentales nos basamos en la norma de estadísticas en sus distintas áreas definimos para cada estadística los datos que íbamos a documentar de las mismas y por ejemplo para el caso de procesos documentales tenemos una de las estadísticas de elaboración propia en este caso no la hemos tomado de la norma tenemos como un híbrido algunas tomadas de la norma otra de elaboración propia que es la producción de los catalogadores donde se describe la estadística la fuente de recolección de datos la referencia que en este caso es elaboración propia y donde se registra la planilla donde se registra esa estadística definimos indicadores también basado en la norma ISO de indicadores de bibliotecas y dentro de cada indicador definimos qué campos íbamos a establecer y dentro de procesos documentales definimos algunos indicadores por ejemplo el incremento anual de publicaciones en textos completos subidos a nuestro repositorio institucional en este caso se define el objetivo el alcance la definición del indicador y el método de cálculo de ese indicador para que más allá de las personas siempre se calcule de la misma manera a través del tiempo bueno acá tenemos otro indicador a modo de ejemplo y el de productividad de los procesos documentales donde se obtiene la cantidad de documentos que procesamos anualmente voy a pasar un poquito porque me queda poco tiempo calculamos también el coste del personal por título catalogado como indicador todo esto después lo podrán obviamente ver en la ponencia completa para finalizar la nueva norma ISO trabaja sobre el concepto de la mejora continua y en el marco de la mejora continua nosotros tenemos en la biblioteca un formulario que le denominamos gestor de ideas donde el personal puede manifestar pequeñas mejoras a los procesos de cada departamento en ese marco surgió una mejora continua de implementar un proceso de simplificación de la clasificación de los libros que tenemos en estantería abierta porque los usuarios se pierden con la CDU y con los números largos de la CDU en base a eso nos planteamos en el proyecto de mejora continua objetivos con respecto a los libros a las estanterías y al bibliotecario y nos planteamos los objetivos que queríamos lograr en este proyecto de simplificación para los usuarios obviamente tratar de que los usuarios puedan encontrar el material y no tengan que depender tanto de la asistencia del bibliotecario los problemas que teníamos con la estantería abierta creo que bueno quienes tengan este sistema en las bibliotecas conocerán la desorientación el difícil acercamiento a esta clasificación y en base a eso hemos optado por establecer dos niveles de clasificaciones una asignatura topográfica reducida y una asignatura topográfica completa que implica la asignatura topográfica reducida es la que le colocamos al libro que está en estantería abierta pero en el código en el formato MARC colocamos dos clasificaciones la de estantería abierta y la clasificación completa digamos bien extensa de la CDU para cuando ese posible libro que hoy está en estantería abierta el día de mañana no se usa o no tiene tanto uso en estantería abierta y tiene que pasar a depósito ya tenemos la clasificación realizada y solo tenemos que cambiar el marbete un poco ese es el criterio bueno acá yo tenía algunos ejemplos de cómo fuimos simplificando términos simplemente por ejemplo 72 Brasil en lugar de ponerle el código del país y demás digamos formas para que el usuario encuentre mejor por el material si los mismos las relaciones de dos materias ponemos la primera y el nombre de la segunda y demás en el caso de arquitectura los nombres de los arquitectos que esto simplifica mucho al usuario en base a este proyecto lo que tenemos planeado de acuerdo a la norma es medir establecer indicadores y evaluar el uso digamos la repercusión que el proyecto ha tenido esto lo hemos implementado este año entonces como fin digamos o como una parte de evaluación del proyecto en el año 2008 vamos a realizar una encuesta a nuestros usuarios especialmente de arquitectura porque la simplificación partimos del área de arquitectura que era la más compleja para nuestros usuarios para ver si realmente dio resultado o no nuestro proyecto finalmente pensamos en calidad trabajamos en calidad y ofrecemos servicios de calidad porque buscamos usuarios autónomos que maximicen el uso de los recursos de información muchas gracias gracias